Bueno Nakamas, ¿cómo van esas dos semanitas sin capítulo? ¿Ha pasado una? ¿Solo queda otra? Bien, ¿no? De puta madre, todo bien. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡PIR! Un mes casi Nakamas, un mes casi sin un PIR en el canal. ¿Qué está pasando Nakamas? ¿Qué está pasando? En la sección favorita del Tito Quinto, con lo que le gusta gritar la palabra PIR y que no lo hace desde hace un mes. Bueno Nakamas, ya sabéis que estamos dos semanitas sin capítulo, ya ha pasado una Nakamas, ya ha pasado una semana, ¿vale? Solo nos queda otra. Aguante Nakamas, aguante. Mientras tanto tendréis aquí al Tito Quinto para pues entreteneros un poquito con los vídeos del YouTube morado, o sea con los directos, perdón, del YouTube morado, el cual tendréis ahí en la descripción del enlace. Los vídeos para el YouTube normal, el YouTube rojo. Y luego también recordaros, Nakamas, de que mañana sale la nueva camiseta de Quinto Clothing. Así que en la descripción, lo primerísimo de todo, tenéis el Instagram donde será publicado, el Instagram de la cuenta de Quinto Clothing, donde será publicada la camiseta del segundo diseño del segundo personaje. ¿Cuál será? Y bueno, ya vamos a dejar de enrollarnos con esto, Nakamas. Ya sabéis cómo funcionan los PIR en este canal. Vais aquí a los comentarios, ponéis vuestra pregunta y si hay suerte en el siguiente PIR, pues saldrá la respuesta de manos del Tito Quinto. Y es Tiziano Ferrero quien estrena este videíto con la siguiente pregunta. PIR, si Sanks muere a manos de Kurohige, ¿crees que Luffy se descontrolará y irá a buscar a Kurohige para matarlo? Bueno, pues sinceramente, bueno, esto partiendo de la base de una teoría que, bueno, que no es mía, lógicamente muchísima gente lo creemos y es que efectivamente va a morir Sanks y va a morir a manos de Kurohige. Primero tenemos que entender eso. Yo personalmente creo que sí que va a ser así, que al final si alguien tiene que asesinar a Sanks, porque por su cuenta no va a morir, Luffy no lo va a matar, un Supernova es muy difícil que lo mate, un Eustace Kid, un X-Drake, un Loh, queda muy raro. Entonces, alguien de ese nivel tiene que matarlo, es decir, u otro Yonkou o si no, pues el Gorosei, si realmente son fuertes o In. A mí lo que más me encaja es que sea Kurohige para que pase lo que comenta Tiziano. A ver, luego otra opción también es que no muera, ¿no? Que estamos aquí ya matándolo por matar, pero yo personalmente es que veo muy claro que vaya a morir. Entonces, efectivamente, ese sería el desencadenante final por el cual Luffy ya decidiría pelear contra Kurohige, porque si nos fijamos hasta ahora, es verdad que Kurohige ha dado razones a Luffy para que Luffy vaya a por él, ¿no? Sobre todo la principal y la más gorda, pues que Ace murió realmente por culpa de Kurohige, porque fue él quien le derrotó, quien le arrestó y quien lo llevó a la marina y al gobierno y de ahí toda la ejecución. Si Kurohige no se hubiera enfrentado a Ace, ahora mismo estaría vivita y coleando. Entonces ya partiendo de esa base de que le tiene bastante rencor, imaginaos ahora que Luffy de repente se entera de que Sanks ha muerto, eso ya lo primero, obviamente a Luffy no le haría ni puta gracia que la persona que le dio el sombrero y que le lanzó al mar y que perdió un brazo por él, muera. Y encima a manos del mismo Ace. Entonces estamos viendo que Luffy está teniendo bastante aguante, bastante paciencia y está como intentando no caer en Kurohige. Ahora está centrado en Wano, en la alianza y en lo que hay que hacer para conseguir llegar a Laugh Tale. Pero ¿qué pasa? Ya Luffy obviamente tiene un límite como todo ser humano con un poco de mente y yo creo personalmente que Luffy va a decidir enfrentarse a Kurohige una vez suceda eso. Lo más normal también puede ser que haya un encontronazo pues en el propio Laugh Tale o a puertas de esa isla donde dé inicio un poco ese combate de quien gane, se convertirá en el rey de los piratas. Pero para mí, sinceramente, Luffy puede ser que acabe buscando a Kurohige, no que se lo encuentre, sino que haya hecho como está haciendo con Kaido, buscarlo. Yo creo que si Laugh muere va a ser dándole a Luffy la juventud eterna. ¿Tú qué crees? No creo que dijeran ese dato para no usarlo nunca. ¿O será que Inja lo ha usado antes? Pues efectivamente yo creo que es lo que tú comentas, que ya se ha usado. O sea, obviamente si dan ese dato, ese poder tan increíble en una fruta que actualmente la tiene un personaje bastante importante para la historia como es Trafalgarlo, es o bien porque va a ser usada o bien porque ya se ha usado. A mí lo de que va a ser usada no me convence. Yo creo que ya se ha usado y efectivamente viene de In, personaje que posiblemente venga desde el siglo vacío, enemigo principal de Joy Boy, al igual que Roger y Shebek y Luffy Kurohige, pues Joy Boy e Im. No hay nada que confirme eso, pero es lo más probable. No tiene mucho sentido que Im de repente haya aparecido, porque sí, hace 40 años y haya empezado a manejar el gobierno mundial. Tiene más sentido que Im venga desde el siglo vacío manejando a las sombras todo un gobierno. Y aparte, para descartarte eso de la eterna juventud, realmente, bueno, lo de la operación que se hiciera ahora en Luffy, realmente, ¿de qué serviría que Luffy tuviera la operación de la eterna juventud? Uno, no te hace inmortal, te hace eternamente joven. Es decir, que no vas a morir nunca de viejo. Te pueden cortar la cabeza y mueres igual, igual. Y volviendo a la pregunta, ¿para qué serviría que Luffy sea eternamente joven? Que no muera de viejo. No aportaría absolutamente nada a la historia, no serviría de nada. Si fuera inmortal, sería otra cosa, pero es que una juventud eterna a Luffy no le va a aportar nada. Entonces, ni a él ni a la historia. Entonces, personalmente, lo descarto y creo que si se ha presentado ese poder, es para dar a entender que Im lo tiene. Juanmi pregunta. Pregunta, ¿crees que Yoda resolverá todos los misterios, tanto de personajes como de historia en lo que queda de misión? ¿O hará secuelas o películas resolviendo algunos misterios o pasados de algunos personajes? A ver, aquí tenemos que tener en cuenta que hay misterios e historias más prioritarias, ¿no? Y luego otras que son más secundarias. O sea, por ejemplo, creo que entender todo el pasado de cualquier mugiwara, de cada uno de los mugiwaras, es bastante más importante que entender el pasado, pues por ejemplo, de Rayleigh. Y también tenemos que tener en cuenta que no va a ser tan importante posiblemente, a pesar de que nos interese muchísimo entender o escuchar del pasado de Roger, por ejemplo. Lógicamente nos interesaría muchísimo saberlo, pero a la historia, ¿qué puede aportar el pasado de Goldie Roger? Realmente nada. Sin embargo, por ejemplo, el pasado de Monkey D. Dragon y entender el por qué decidió hacer la armada revolucionaria, por qué decidió ir contra los tenrubitos, ¿qué pasó en su pasado para que decidiera hacer eso? Pues eso sí que afecta a la estructura de la historia. Entonces, Oda lo que va a hacer en estos 5, 6, 7, 35 años que le queden a One Piece, va a ser priorizar. Y de hecho, Oda lo dijo, hay un montón de cosas en la historia que no cuenta, que no puede contar, porque si contase todo lo que realmente él quiere contar, no terminaría One Piece o le quedarían otros 50 años. Y eso no puede hacerlo, entonces tiene que priorizar. ¿Qué pasa? Seguramente veamos cosas extras una vez termine la serie, ya sean más One Piece Magazine, más SBS, más entrevistas, más películas, sea lo que sea, pero Oda va a seguir muy posiblemente aportando historia extra al mundo. En la historia principal, pues eso, dudo que conozcamos un pasado de Goldie Roger más allá de lo que hemos visto o un poquito más que podamos ver, pero no va a entrar en eso. Y con el tema de los misterios, más de lo mismo. Seguramente Oda cierre absolutamente todos los misterios, que son realmente importantes, pero, por ejemplo, un personaje que salió en el capítulo 237, que vemos que se parece mucho a un personaje del nuevo mundo en el capítulo 832, pues realmente eso no le importa a Oda, no va a priorizar eso. Sin embargo, puede ser que de repente te venga en un SBS al finalizar la historia y te diga, sí, pues era el hermano de no sé qué, y ya está. Y ese misterio de mierda lo cierra pues porque Oda tiene manía de abrir y cerrar misterios por todos los lados, sobre todo abrirlos. Pero si la respuesta que querías con esta pregunta era saber si nos vamos a quedar con algún misterio gordo de la serie sin resolver, ten clarísimo que no. Va a resolver absolutamente todo lo que hace faltar para la serie. Fante7 pregunta, buenas, quinto, tengo otra pregunta, ¿cuál crees que es el arco en el que se haya visto una mayor evolución de Luffy como personaje y por qué? Bueno, bueno, si te dijese de todos los muy waras en general está muy claro, pero justo de Luffy, a nivel de personaje, creo que hay muchísimos arcos en los que Luffy ha demostrado una evolución bastante interesante, o sea, por ejemplo en Thriller Bark pues no ha tenido tanta evolución, ¿vale? No me vengáis con el Nightmare Luffy, por favor. Hablo una evolución completa a nivel de power-ups y a nivel de madurez del personaje y en ese caso hemos visto que ha habido muchas, por ejemplo en Punhazar, aunque no lo parezca, tuvo una pequeña evolución cuando Zoro le dijo, Luffy, recuerda que estamos en el nuevo mundo, esto ya no es un juego de niños, cuando estaba a punto de morir como en ese iglú hecho por Monet, ahí, tuvo una pequeña evolución realmente, por ejemplo, se dio cuenta, dijo, es verdad, estamos en el nuevo mundo, tengo que salir de aquí y cogió y maduró un poquito más, ganó como puntos de experiencia, ¿no? Y salió, pero obviamente ese no es el mayor cambio, yo creo que el mayor cambio de todos está en el que también está el resto de Mugiwaras, en Nies Lobby. En este arco, ya no hablando solo de Luffy, hablando de todos los Mugiwaras, pero porque yo creo de verdad que la gran mayoría de los Mugiwaras, la mayor evolución la han tenido en ese arco, un lugar donde de verdad demostraron que no teníamos dudas en ningún momento antes de ese, pero aquí nos lo mega confirmaron, que si hay que morir por una cama, se muere, si los otros siete que estamos aquí tenemos que morir para salvar a Nico Robin, lo vamos a hacer. Y esto es algo que ya se vio anteriormente, por ejemplo, con Luffy escalando a más no poder la isla nevada de Drum para curar a Nami de la enfermedad. Se ha visto en muchos casos, pero ahí es donde Oda más quiso hacer hincapié en que de verdad han evolucionado y que de verdad ya son maduros, saben lo que están haciendo, se van a enfrentar al gobierno mundial y Luffy quiere demostrarlo. Y más allá de eso, también entrando en el tema de los Power Ups, lógicamente, quitando el salto temporal, el Time Skip, lógicamente, también hubo una evolución increíble con la segunda y tercera marcha. También fue donde diría yo que más rompió sus límites, ¿no? Junto posiblemente a la pelea de Katakuri contra Luffy, la de Rob Luchy contra Luffy, fue más o menos muy parejas en la que los dos tuvieron que sacar fuerzas de flaqueza para conseguir superar a un rival que era claramente mejor que él. Entonces yo creo que si juntamos todos los sucesos y ver por todos los lados donde una persona puede evolucionar, creo que Nies Lobby sin duda es donde Luffy más ha evolucionado en todos los arcos. ¿Aparecerá David Jones en One Piece? ¡Hombre! Por supuesto que aparecerá David Jones, hombre, y el Capitán Jack Sparrow también. Thomas Molina pregunta, ¡Pir! ¿Crees que N aparezca en Elba? Lo digo porque los gigantes están... Por cierto, pequeño inciso, ya que he leído Elba en mayúsculas aquí, me he dado cuenta, muchos ya lo sabréis, muchos otros no, y por eso lo digo, dad la vuelta a la palabra Elba y traducidlo al español. Sigamos leyendo. Lo digo porque los gigantes están basados en los vikingos y Loki es su rey y ya sabes que Enel se siente un dios y su poder está relacionado con el de Thor, el dios del trueno. Posdata, me gustaría saber qué opinas, saludos desde Mallorca, España, eres un crack. Muchas gracias, precioso. Esto lo comenté en un directo a raíz de haber visto esta pregunta y es que yo a Enel siempre lo digo, no le veo hueco en la serie y yo creo que Oda cuando hizo el arco de Skypiea y vio final a ese arco haciendo que Enel se fuera y luego con las mini historias viendo cómo estaba pues en esa civilización en la luna que volvió a la tierra por recursos y no sé qué, yo creo que Oda sí que quería meter realmente a Enel en algún lado. Sin embargo, ha ido desarrollándose la historia y ha visto que Shichibukais, Yonkos, no sé qué, no sé cuál, su fucking mother y todo lo que hay por ahí y se ha quedado sin sitio para en él. Y a día de hoy estoy en un 92% por ejemplo seguro de que no aparecerá en la serie. ¿Qué pasa? Antes de esta pregunta estaba al 99%, ha habido un 7% por poneros un porcentaje que ha hecho que me convenza un poquito más y es lo que comenta este Nakama y es que es verdad que Elbaf está totalmente basado en los vikingos, en la mitología nórdica, Loki es el seguramente ahora rey de Elbaf en su momento príncipe y teniendo en cuenta que tenemos por ahí un tío que se las da de grandes, un dios relacionado totalmente con los poderes del rayo y demás que puede encajar perfectamente en esa mitología nórdica como Loki, hermano de Thor según Marvel y demás como ya conocemos los fans de todo esto. Es verdad que me ha subido un 7% por poneros más o menos un número aproximado esas esperanzas, posibilidades de encontrarnos a Enel en algún arco. Eso sí, si no aparece en Elbaf yo creo que ya lo descartamos prácticamente al 100%, pero de aparecer en un arco ahora sí que puede ser en Elbaf. De hecho, también puede ser que el monje Eurouge, ese único supernova que no sabemos nada de él porque de todos los demás más o menos los tenemos cazados, o sea, la mayoría están en Wano, luego está por ahí llegó el Riboni que la vimos en el Reverie, Capón Bech, ya sabemos que ha tenido su protagonismo en Whole Cake y luego se ha pirado, un poco tenemos a todos como el ojo echado, pero Eurouge no lo tenemos visto en ningún lado, no sabemos qué está haciendo, dónde está, ni qué está tramando. Entonces, que aparezca en Wano, pues bueno, yo no lo descarto porque Wano está siendo el arco de los supernovas. Pero si no aparece en este arco, yo creo que Eurouge al ser un supernova tiene su derecho a tener un mínimo de protagonismo como lo están teniendo los demás. Entonces, la siguiente opción sería en Elbaf también, que seguramente sea el siguiente arco y después de Elbaf ya se van a centrar los Muigwaras totalmente en asuntos de One Piece, de lo que es el One Piece, Laugh Tale y demás. Entonces, ya ahí no hay hueco para los supernovas. Con lo que Elbaf sería la última oportunidad para Wroach, quien es de la misma raza, casualmente, que Enel, también habitantes de la Isla del Cielo. A pesar de que Enel no tenga alas, creo que se las quitó. No estoy 100% seguro, pero me suena que se las quitó. Entonces, ya pues como que vamos así enlazando cositas, que si Enel, Thor, Dios del Trueno, Loki, Mitología Nórdica, Wroach de la misma raza que Enel, pueden aparecer todos ahí. Loki se enfrentaría a Usopp y Luffy de nuevo a Enel, pero sin estar nerfeado. Pueden cuadrar cositas. Sin embargo, ya os digo, más del 90% seguro de que Enel no va a aparecer en la serie. Si tuvieras que quitar una Akuma no Mi a un personaje y darle a otro, ¿a quién le quitarías y a quién le darías? Saludos desde el País Vasco. Saludos Nakama desde el País Vasco. Es que según he leído la pregunta, me ha venido la respuesta. Imaginaos, ha caído con la Gura Gura no Mi de Shirohige, actualmente de Kurohige. Creo que está todo dicho. Juan pregunta. ¿Piensas que leer los spoilers, comerte algunos sin querer, no cuenta, es quitarle toda la gracia al capítulo, cuando éste sale solo te dedicas a leer cositas y mirar imágenes que ya te imaginabas? Sería algo así como ponerte a comer antes de ir a un buffet. A ver, esto, lo primero que hay que remarcar es que lógicamente si hay gente que lee los spoilers y hay gente que no los lee es porque cada uno tiene su interpretación, su forma de pensar y que cada uno, pues bueno, pues habrá gente a la que le guste y por eso los lee y hay otra gente que no. Yo, ¿vale? Yo soy de esa gente que cree, con todo el respeto a la gente que lo lee, que leer los spoilers es joderte el capítulo. Quinto, pero así lo que hace es meterte más hype aún para ver el capítulo, pero ¿qué hype vas a tener de saber si Kaido le corta la cabeza a Orochi si ya te lo están diciendo? Lo único que vas a ver es la imagen, que posiblemente también esté filtrada en el spoiler. Yo no entender. Por eso mismo, respeto a la gente que lo quiere hacer pues porque, coño, esto es un mundo más o menos libre y cada uno puede hacer lo que le salga de la poronga. Ahora, a mí, sinceramente, me parece de las mayores locuras siendo fanático de One Piece por esperar uno o dos días a que salga el capítulo leer las cosas o algunas de las cosas que va a pasar en el capítulo. Luego, lógicamente, no lees el capítulo igual. Que igual hay gente que no tiene mi forma de pensar y dice, joder, que Marco el Fénix aparece en Wano. Lees eso en el spoiler y luego vas al capítulo pues con ganas de ver cómo sale Marco el Fénix en Wano. Vale, pero a mí me gusta más ir leyendo el capítulo y de repente encontrarme con la puta sorpresa de que Marco el Fénix aparece en Wano. O que de repente que tú no lo sabes y Orochi ¡Hala! Y Toriu ha tomado por culo la cabeza, ¿sabes? Me gusta más verlo en el momento y creo que se nota, por ejemplo, cuando reacciono a los capítulos, cuando los leo en directo en el YouTube morado con vosotros, creo que se nota, ¿no? O sea, quiere decir, cuando yo voy a leer un capítulo que me he oído algún spoiler por ahí sin querer, se me nota la emoción que es bastante más escasa y bastante más mierda que cuando pasa algo gordo y no me doy cuenta. La gente que lo veis conmigo reaccionando en directo os daréis cuenta de ello, de que se me nota mucho y es que realmente esa es, yo creo que la mejor forma de justificar y expresar mi opinión, que la pasión es totalmente diferente. Y bueno, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este... preguntas y que no, ¡Pir! 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 Espero que os hayan gustado las preguntitas y las respuestas del Tito Quinto, os recuerdo que os suscribáis ahí Nakamas si todavía no lo estáis que el Tito Quinto os lo agradecería mucho y nada más, regalarme un likeazo si os ha gustado el videazo Nakamas, queda menos para One Piece, queda menos para el nuevo capítulo de Nakamas, ¡Aguanten! Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Aguanten!